Omar Bravo ya pita, el delantero se integra rápido en la Noria porque vaya que Cruz Azul lo necesita, por eso Bravo ríe y ríe acompañado de Alejandro Vela, Néstor Araujo y Fausto Pinto, se le nota contento, brombista en su versión más azul, atiende de todo, bromas entre sus compañeros, en el cruce trotando, sobre todo en los acercamientos con Enrique Mesa quien le aconseja, le anima y le manda al trabajo, y Bravo no para, corre y chuta a puerta, una y otra vez para perfeccionar ese disparo que lo encumbró con Chivas, al final Bravo recibe el abrazo de la afición celeste que le espera impaciente por una firma, por una foto, por un recuerdo del nuevo delantero celeste que esperan los lleve ahí, a la novena estrella que tanto, que tanto se les ha negado.